Azul Azul Líneas en el mar Qué profundo y sin domar Acariciado una verdad Y tú No lo pienses más O te largas de una vez O no vuelves nunca hacia atrás Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y no espera si no es por ti Nunca la oyes hablar Solo habla contigo Y nadie más Nada puede sufrir Que él no sepa solucionar Temor Alcohol de quemar Con tus manos a volar Con tus ojos el terror Azul Vuelve a reflejar Y fundido con el sol Reina un sueño con sonido amar Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás No esperaba jamás Y no espera si no es por ti Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás Y 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 no esperaba jamás Gracias.